Hola gente, bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal y hoy les quiero mostrar cómo es viajar en clase turista con Turkish Airlines. Hay que venir con tiempo, ¿por qué? Porque aquí en Estambul hay un montón de escáneres, o sea, no solo a la hora de pasar con las maletas, de haber entregado maleta y pasar ya a las salas de abordaje, sino también porque hay escáneres desde la puerta, o sea, desde la puerta hay unos escáneres, entonces toca pasar por muchos más escáneres que en otros lados del mundo, aparte que el aeropuerto es bastante grande, entonces recomendación venir con mucho tiempo de anticipación. Ojo, no se vayan a comprar vuelos que sean súper temprano en la mañana, ¿ven? Porque si no, no les alcanza el tiempo, les toca dormir en el aeropuerto directamente, realmente, realmente es muy complicado llegar, hay que tener suficiente tiempo. Y bueno, en cuanto a precios, a ver, pagué, creo que fueron más o menos unas 3.50 de bote de Besiktas a Kadikö. Desde donde salía el bus hacia acá, ese bus me costó 14 liras más, y todo lo pagué con la Estambulcar. Estambulcar, que como ya les he mostrado en otras redes sociales, sobre todo Instagram, que lo alimento en tiempo real en mis viajes, por ahí tengo una foto, les voy a dejar de hecho el link ahí en la descripción, donde dice tips para moverse por Estambul y entre ellos es sacarse esta tarjeta que hace que les salgan mucho más baratos los pasajes. Hay maneras de ir más barato que eso, un amigo turco me dijo cómo llegar por 10 liras, pero era un bus de transporte público, es decir, no me saltaba un tramo en barco, entonces me asusté por el tema de los tracones, entonces por eso preferí agarrar el barco, pero un poquito más caro. E igualmente todo depende de qué zona de Estambul se estén quedando ustedes, revisen muy bien todas las posibilidades de transporte. Bueno, pero mientras espero, quería contarles cómo compré, digamos, precios de este vuelo Estambul, Barcelona. Básicamente yo pagué únicamente impuestos de, me costó 44 dólares el vuelo de ida a Barcelona desde acá porque pagué con millas. Siempre les recomiendo, digamos, a mis lectores en el blog, mis seguidores en Instagram, usar las millas, o sea, los programas de fidelización de las aerolíneas. Entonces yo tenía una cantidad de millas con mi, pues la aerolínea que más usó en Colombia, que es Avianca, tenía una cantidad de millas con el programa de Life Miles, que es el que ellos tienen, y como son del mismo grupo de Star Alliance, entonces lo usé después para comprar este pasaje con Turkish Airlines. Me gustó mucho la comida, me pareció muy deliciosa. De pronto lo que no entendí muy bien fue el sistema de entretenimiento, porque no sé usar eso, entonces no sé, usé una película, mientras estábamos en el vuelo, duró tres horas, en una vez porque me dio para desaberme el rey de la única vez, pero sí, lo único que no me quedó claro fue el sistema de entretenimiento, pero el resto de la comida deliciosa, dan café después de la comida, agua cuando quieras, etc. Entonces, ahí está. Dejenme sus opiniones sobre la aerolínea, si les salió bien, si les salió mal, regalenme un like, y suscríbanse a este canal para poder seguir subiendo más videos. Hasta la próxima.